de corazón mío el columpio ay mira eso habla háblale, saludale hombre, dice dice que me manden el columpio es verdad, 399 dale, tachá la pantallita para que se conecte a la gente guapos y guapas y compartirla y si le echamos con la cara libre se venirá un medio de gente ¿hay un churro ahí? no, no quiere yo le daba no me gusta ah mira, este trocito este trocito algo es, ¿no? algo es no me gusta qué mono pone que mono que mono yo le quitaré vos ¿qué soy yo? yo le quitaré vos llegaba al final a ver venga yo qué sé voy a unir a alguien porque si no ¿cuándo vas a ir al directo? yo mismo es que no te envían cosas no me envían, no ¿por? voy a quitar el directo la verdad ¿y dónde te envían cosas? no las envían ¿por qué? ¿ya no te envían monedas? no voy a poder ahorrar para el 20 no es más pero es que es que poner las monedas en el coche en vez de enviártelas y el que la envía es un poquito porque ahora es que la envía ahora gana de lo que ves para que la envía para mira, dame esa bola de largo no dame eso de pelo que raro ahora, ahora venga chavala y compartí mira, estoy dando qué rocina y yo y yo y yo ¿qué te lo está comiendo? bueno pues chicos voy a quitar ya el directo la verdad porque ya estoy aburrida a mí no me dais motivación la verdad y tampoco hablan así que pues no cuando me canta en el coche y los ojitos del novio se encienden cuando me canta venga el barzo venga que que hacemos reto yo también para que me mames no me dais motivación no me dais motivación no me dais motivación Ya no sé, pero gracias corazón. ¡Aaron, ven! Mucho sueño. He hecho aquí en directo para porque estoy cansada, estoy aburrida. También. No sé, va a ser. No sé, va a ser. Ven. ¿Qué? Me quedan miradas a audio. Ya duerme, baby. Ya me voy a ir. ¿Estás en grito? No. No. ¿El grito, Aro? Venga, tu número es que no es solo. Eso me han puesto por un sagitario. ¿Qué? ¿Qué sabes de las que hay de luz? ¿El qué? Si ahí no han puesto nada de eso, ¿sabes? ¿Y el tío? Cero, cero. Pero tú ya tienes mi número, milipollas. Bueno. Ay, que he dicho una palabrota, perdonadme. O más. Oye, ¿está bien el Torchino enfrente a los 10 euros? No, el domingo no abre. Se abre todos los días. No, el domingo no. Se abre todos los días. Ya. ¿Y él compró oro? No, el domingo no. ¿Y él compró oro? ¿Y él compró oro? No. No.